Anteriormente en Revelations 2... ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa azotra me ha pinchado! ¡El miedo a divertirnos! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Oh, me creí! ¡Creo que no se quede hacer trampas! ¡Claire, la niña no está! Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. ¡Arric, hay algo justo ahí! He estado esperándote... ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? Natalia... Gracias. Carlos Muy bien. Gracias por ver el video 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 Esto es de Neil Busquemos ahí dentro ¿Un escáner de retina? ¿En una fábrica? Venga, hombre No nos va a dejar pasar Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien Bien Bien No se sobreviver No se sobreviver No nos va a dejar pasar No nos va a dejar pasar ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Huele a mierda de vaca! Igual aquí tenían animales. ¡Huele a mierda de vaca! ¡Huele a mierda! 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 Es una carnicería, más bien un matadero. ¿Cuántos filetes tienes que cortar para acumular esta cantidad de sangre? ¡Huele a mierda! ¡Huele a mierda! ¡Huele a mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenemos que añadir más sangre? Dios, esta tía está loca. 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 Dios, esta tía mata. Dios, esta tía está loca. Dios, esta tía игра. Dios, esta tierra. Dios, esta tía cantidad. ¡No! 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 Vale. Debería funcionar. ¡Puta estatua! Ha sido muy divertido. Vamos. ¡No! 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 ¿Qué coño estás diciendo? ¡No! 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 ¡Ve! Vale. Hemos terminado. No me hacéis falta en el experimento. ¡A la mierda tu experimento! ¿Qué le has hecho a Neil? El canal se te lo... ¡Sabía que era una trampa! ¡Claire, corre! debería de una calidad alternativa. ¡Esta es la misma, ��aaaaah! No te PS2, le está todo en el canal. ¡N? ¡Claire a tu! ailable2.5% ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Joder! ¿Tú también estás bien? Vamos, salgamos de aquí. ¡Claire! ¡Es aquí! ¡El canal que va hacia la torre! La autoridad nos ha estado observando desde el primer paso. Pero si cree que hemos muerto en la explosión... ¡Tenemos el elemento sorpresa! Estamos cerca, Puebla. Lo presiento. ¿Qué es esto? ¡No! 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 No escribió esa nota. Es imposible. ¡No! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No Ni rastro de tu novio No es mi novio Vale Joder Mira Tengo que contarte algo Cuando Neil estaba con nosotros Me di cuenta de algo Su pulsera nunca cambiaba de color O sea Los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No. No, no. Imposible. ¿De acuerdo? Se acabó la discusión. No. No. Perdona, film. Son nuestros nombres. Vendió a TerraSafe. Claire. Lo siento mucho. Eh, mira. Bien, he aislado al mejor candidato Buen trabajo Ahora te toca a ti cumplir con tu parte ¡Ah, qué meas! ¿Querías una muestra del Uroboros? Ahí la tienes, perrito faldero ¡No sabes una mierda de mí! Sé que eras la marioneta de Lansdale Cuando Beltrú provocó el pánico de Terragrigia hace siete años La F.B.C. movía los hilos El viejo calló Pero fue lo suficientemente listo como para darte el reloj ¡Me has jugado! ¿Por qué eres un idiota? ¿Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la F.B.C.? ¡Un monstruo como tú jamás lo entenderá! Claire, ¿estás llorando? No, tan solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nil! Dice lo que creí correcto No lo era ¡Aléjate de mí! ¡La FBC nunca volverá a operar! ¡He fallado Lashdale! ¡Uroboros! ¡No es la muerte! ¡Es... ¡Es poder! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Salvaremos a la gente con miedo, con poder! ¡Salvaremos el mundo entero! ¡Entonces tendré que salvarse a ti! ¡Chante tu objeto est Untersa, aguasa, de todo entero! ¡Maldita tu lugar! ¡Maldita tu golpea! ¡No! 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 ¡A en un espacio! ¡Estoy arriendo! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Morir todos! ¡No te metas! 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 ¡Estoy arriendo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy adiendo! ¡Gracias! 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 ¡Buen más detal겠죠! ¡No! ¡ nggak mujer! ¡H elevation! ¡Gracias! 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 Solo quiero que esto se acabe. ¡Gracias! Acabará. Ya la tenemos. ¡Ah! Al parecer esta es nuestra parada. A ver qué hay fuera. ¡Nil! ¡Gracias! ¡Datente! ¡Quítale las manos! ¡Encima! ¡Nil! ¡No! 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 Gracias Creo ¿Estás bien? ¿Puedes andar? ¡Muy alta! ¡Detrás de ti! ¡No! ¡Nil! ¡Que nos equivocamos! ¡No vuelvas a asustarme así! ¡No vuelvas a asustarme así! Tengo lo que necesito Nada se interpondrá entre nosotros, cielo Vamos a ser buenas amigas Nos vamos a conocer muy bien Concedo lo que parece bien Pero no vuelvas a asustarme